un grupo de ejecutivos llegaron a esta ciudad de la ceiba se trata de la empresa de cruceros ponad que ellos tienen intenciones de atracar en esta zona para atraer turistas de diferentes partes del país y que vengan a explorar lo diferente en lo que es aquí en la ciudad ceibeña y sus alrededores escuchemos a los protagonistas he diseñado con Joseph un nuevo crucero en que vendremos en el 2023 por cuatro días a Honduras a Guanaja, Cayos Cochinos, Corizalado y Punta Sal por lo menos es un gran placer para nosotros ser para regresar con nuestros pasajeros y estamos trabajando con nuestra gente y con la gente en Honduras y nuestros pasajeros están comprando nuestros cruceros que son cruceros de muy alta calidad y que andan buscando lugares muy auténticos los más auténticos que hay y estamos muy contentos de poder ofrecer este itinerario el próximo año 2023 cruzamos las manos para que podamos venir y en 2023 como lo tenemos programado el próximo año le decimos a nuestro alcalde y a todas las personas involucradas en nuestro viaje, en nuestra expedición muchas gracias lo que hemos visto en Honduras en el pueblo de la ceiba es una de las joyas más bellas que tiene Honduras y estamos seguros de que la gente que venga alrededor del mundo para estos cruceros lo van a disfrutar porque son lugares espectaculares curiosamente me dijeron algo que nos llena de muchísima alegría que es lo mejor de la ceiba es su gente la forma que se les ha atendido les ha encantado la naturaleza que tenemos porque ellos son cruceros un poco distintos a los cruceros tradicionales ellos andan buscando un poco de más exclusividad y más naturaleza y cultura por eso les encantó muchísimo por ejemplo el destino de la parada en Corozal donde hicieron una visita a una de las casas autóctonas de Garífonas el tema de la gastronomía también les interesa mucho y la parte de la naturaleza a nivel general y yo creo que eso tiene mucho que ofrecer no les interesa llegar a un hotel grande, no les interesa llegar a un resort lo que les interesa es conocer de la cultura, conocer de la naturaleza y aquí en la ciudad de la ceiba tenemos eso en abundancia si tenemos ciertas limitantes, por ejemplo el tema de que no tenemos un puerto de cruceros como lo tienen otros destinos pero esas son cuestiones que las podemos ir viendo a futuro se espera que para el 2023 se comience con algunas exploraciones aquí en la zona sería entre cuero y salado también en la ciudad de la ceiba, callos cochinos y útila desde Ciudad Puerto de la Ceiba para Noticias y les informó Wilmer Montoya